A las mañanas al salir el sol Mi teniente Rincón se pone muy cansón ¿Veis arco la vaina? Yo, Madre Hugo, cumplí con mi deber Y yo, Madre Hugo, arrúchame a su mujer No, mi tete Firme, saque el pecho 22 pájaros Pero mi tete Rapidito le dije ¡Otraína mi tete! Señor, le dije pájaros, ¿o qué es? Un pájaro carpintero A ver, usted como que no ha hecho nada de curso, señor ¡Oiga, taconía! A ver, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? A ver, aquí donde usted me ve, yo he hecho como 20 cursos